Hola, yo soy Pau y esto es El Kiwi Informativo. Ahora ya existen redes sociales de todo, y por eso el universo decidió hacer una red para embarazadas. Fregi es una app donde se pueden compartir fotos, comentar, compartir experiencias. Ya saben, lo básico de toda una red social. Pero el enfoque que tiene esta app es que es para mujeres embarazadas. Puedes encontrar gente embarazada por toda la zona. Por semanas recibes consejos, etc. Puedes aclarar dudas. Esta app está solo disponible para iOS y es gratis, así que si tienen alguna conocida que llena su timeline de Facebook con cosas de bebés, ultrasonidos... Ya saben, cosas que pueden asustarnos a los que humemos Pokémon. Sugiérenle inocentemente que se cambie a esta app. Díganos, ¿qué otras redes sociales poco comunes conocen? Esto ha sido todo por ahora. No olviden suscribirse en el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Darle pulgar arriba para ayudar al show. Para más noticias vayan a elkiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que salen de este lado. Facebook.com diagonal elkiwi.mx y Twitter.com diagonal elkiwi.mx. No ponemos cosas de bebés. Bueno, a veces. Si hay noticias de bebés que salen, pero... Ultrasonidos y esas cosas nunca lo compartimos, ¿no? Todos vemos Pokémon. Adiós. ¡Suscríbete al canal!